Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías Juro por Dios, decirte adiós no me salía Y todo el mundo preguntando cómo estabas Y yo deseando estar en el lugar que estabas El mundo seguía girando, pero no pa' mí Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No podía aceptar despedirme así Por eso de rodillas pedí, por un ratito más Porque sigues aquí Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz Y si un día te vas Nunca te vas a ir Porque cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero Busqué palabras pa' decirte, pero se escondieron Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero Y tú desde el 97 sabes que te quiero Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme En otra vida tú fuiste mi ángel Y en esta cintilla no hay buenos aires Me enseñaste de todo, pero no a soltarte Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No podía aceptar despedirme así Por eso de rodillas pedí, por un ratito más Porque sigues aquí Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz Y si un día te vas Nunca te vas a ir Porque cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti